...medias, pantalón corto, camiseta, nueva camiseta Adidas. Maxi, yo decía que esto te es familiar en cuanto a los colores, en cuanto al escudo y también en cuanto a la marca vos. Sí, la verdad que es un día muy especial para todo el hincha de Newell, en lo personal como se lo dije a la gente también de Adidas, que siempre me acompañó en toda mi carrera desde chiquito y bueno, hoy poder encontrarnos nuevamente en esta etapa que me tiene acá en la institución. Volver a vestir esta camiseta que sobre todo con esta marca que fue una de las más ganadoras de Newell es algo muy lindo para nosotros. Conocés a todos los que están allí en la mesa, ¿quién crees que te puede manguear la camiseta? ¿Quién crees que te puede manguear el pantalón? ¿Quién crees que te puede manguear las medias? ¿Y quién crees que te puede manguear los botines? Todo una sola persona, creo que todo una sola persona. ¿Quién es? Y el pollo, no tengo duda. Igual yo creo que se inclina más por el pantalón. No sé por qué será, pero se inclina más por el pantalón. Defiéndase, Viñolo. ¿Le puedo decir algo? Hola, Fiera, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo estás, pollo? ¿Bien? Primero, te digo, después de la camiseta de Newell te queda muy bien la de la selección argentina, pero la de Newell te queda pintada, 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 la verdad. Está linda la camiseta. Es que son dos camisetas muy lindas, por eso. Sí, no hay dudas. Y además, ¿puedo decir algo? Me encanta el diseño de esta camiseta. Diseño. ¿Es parecida a alguna del equipo de Bielsa o no? ¿Es alguna copia? Mazotti, usted qué sabe, usted, Maxi, porque me hace acordar algunas otras remeras de Newell. Son parecidas, lo que pasa es que, bueno, va todo cambiando, el material cambia. Entonces, bueno, los diseños son parecidos. La camiseta, la tradicional roja negra que tenemos, la verdad que son parecidas los modelos con las tres tiras. Y, bueno, la alternativa también, la verdad que tienen unos diseños muy lindos, que son colores fáciles de combinar. Así que creo que había mucha expectativa y, la verdad, que le gustó a todo el mundo. Sí, yo voy a manguear el jogging, el jogging de Newell, quiero. Le digo a Majo Pandulo que me mande el jogging, apenas está, que está buenísimo el jogging, ¿eh? El jogging de la B, romper de Newell. Yo me comprometo, Pollo, que lo vas a tener ahí. Yo te voy a mandar el pantalón del fin de semana del domingo y después, también con la gente de ahí, te vamos a hacer llegar, que sé que sos deportista, te vamos a hacer llegar la indumentaria. Claro, que soy deportista en recuperación porque me rompí el quinto metatarsiano, pero ya estoy saliendo. Fiera, la verdad que siempre me gusta hablar con vos, siempre tengo un gran recuerdo, y nos diste momentos de muchísima felicidad, aquel gol contra México, el penal, la definición contra Holanda, conocés a estos muchachos, habrás visto la Copa América. Bueno, te habrás enterado de todo lo que anda dando vueltas sobre Messi. No sé cuál es tu opinión. Sí, la mía, la verdad, primero que no entiendo las críticas, sobre todo a un jugador tan representativo, lo que es Leo para nosotros, para lo que es la selección. Bueno, le puedo nombrar Leo y para todo el mundo. Creo que criticarlo, creo que el jugador se lo puede criticar, si juega bien un partido, si no juega bien otro partido, pero ya después creo que las críticas ya se van más allá. Entonces creo que, bueno, todos por ahí tenemos partidos que nos salen muy bien las cosas, otros que no, pero creo que son emblemas de la selección argentina. Tanto él, como Mache, como otros jugadores que llevan mucho tiempo en la selección. Se está dando que, bueno, en un año creo que se perdieron dos finales. Sobre todo esta, por ahí hizo un poco más de ruido, porque la del Mundial, la expectativa era tratar de pasar esa barrera de cuartos, llegó a la final. Creo que si ahí había un ganador, éramos nosotros. Creo que tuvimos tres o cuatro jugadas muy claras. Ellos una con la del palo y, bueno, sacando después la del gol de ellos. Pero este, bueno, fue un partido un poco raro. Ellos mucha intensidad y, bueno, la verdad que después se llega a los penales. Y, bueno, creo que no estuvimos por ahí concentrados de la manera que se da para tratar de quedarnos con la Copa América. ¿Habría que cuidarlo un poco más a Messi? Hay que protegerlo. Creo que a los buenos jugadores lo tenés que proteger. Creo que todo el mundo quiere tener a esa clase de jugadores. A los Leo Messi, a los Kun Agüero, a los Di María. Es que para mí son todos excelentes jugadores. Entonces creo que los tenemos que proteger. Porque, bueno, uno a veces pasa que se puede llegar a cansar de las críticas, sobre todo cuando no son buenas. Después si a uno lo critican futbolísticamente, están para eso los que lo tienen que hacer. Y nosotros tenemos que tratar de salir a una cancha y hacer lo que nos gusta y salir a ganar. Pero creo que, sobre todo, hay a ciertos jugadores que lo tenemos que proteger un poquito más. Y en el caso este de Leo hay que hacerlo. ¿Lo llamaste? Hablé, hablé con él. Pero, bueno, son cosas muy... ¿Pero cómo lo notaste? Muy personales. Son amigos míos. Y después de perder una final, todo el mundo está muy mal. Entonces creo que... Ustedes ya lo saben, creo que a nadie le gusta perder. No nos gusta perder ni a la bolita. Entonces imaginate cuando perdemos una final y sobre todo cuando defendemos un país y una camiseta tan linda como la de la camiseta de la selección. Entonces creo que son jugadores que están acostumbrados a ganar todo. Y donde más queremos ganar a veces es o en nuestro club que uno quiere o en la selección. Porque ellos en el Barcelona es como que ya están acostumbrados, lo hacen y lo van a seguir haciendo. Pero lo que queremos es ganar algo con esta camiseta, con la selección. Y creo que por eso a mí me duele mucho. Me dolió muchísimo cuando vi el final y vi a los compañeros las caras que tenían porque sabían por lo que estaban pasando. Creo que se les puede pasar por la cabeza. Entonces creo que es algo muy feo lo que están pasando los compañeros después de perder esta nueva final. ¿Cómo viviste la final? Ahora te saco un poquitito del tema de Messi, Maxi, y te pregunto ya directamente lo que viste del partido con Chile. Sí, vi a lo largo todo lo que era la Copa América. Por ahí creo que decía lo único que nos podía hacer un poco de fuerza era Chile. Pero si Argentina estaba bien no tenía duda que nos podíamos quedar con esa Copa América. Chile hizo un planteo muy inteligente, presionó mucho. A Leo prácticamente lo rodeaban dos jugadores. Si no le llegaba la pelota rápido era difícil después porque tenía dos hombres encima. Creo que después hay momentos, como escuchaba, que sí se puede cambiar el planteo de la selección. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que después de que termina el partido es fácil hablarlo. Pero también puede ser que hay que tener a veces otro plan de cambiar de la forma de jugar cuando las cosas no te salen de salir jugando abajo. Pero bueno, es una alternativa que eso el técnico lo sabrá bien más que nada. Estamos hablando con Lafira Rodríguez. La verdad, un jugador que yo lo extraño siempre. Decime para qué está este Newells. Con un nuevo entrenador, con Bernardi ahora como técnico. ¿Cómo está este Newells? ¿Cómo lo ves? Estamos muy bien. Es una linda pretemporada. Creo que subieron muchos chicos. Lucas subió muchos chicos de inferiores. Más los chicos que nos quedamos acá en el club. Esperemos tratar de estar ahí como siempre, peleando por algo. Creo que el club se tiene que poner como objetivo siempre de tratar de jugar Copas Internacionales. Copa Libertadores. Si no puede entrar a Copa Libertadores, tratar de jugar la Sudamericana. Pero creo que el club ya tiene que dar ese salto de calidad. Y para eso tiene que también traer jugadores. Tiene que tener un equipo competitivo. No se logra siempre con los mismos jugadores. Siempre tiene que haber algunos retoques, algunos cambios que al equipo le den ese salto de calidad. ¿Cómo se hace, Maxi, para tener de técnico, de entrenador, a alguien que fue compañero tuyo? Porque es difícil. Yo sé que me vas a decir que uno marca la distancia. Lo intenta porque sé de la relación que tienen entre ustedes. ¿Cómo se hace para manejar esa situación? Sí, en especial hace poco que dejó Luca. Es un amigo con Luca prácticamente. Debutamos también acá en Newville. Somos muy amigos con la familia. Entonces es la primera vez que me pasa algo así, tan reciente también. Pero normal, Luca tiene la personalidad suficiente para ser entrenador. ¿Le dijiste que no te saque? Lo respetamos de esa manera, la verdad. No, no, tiene la libertad absoluta para ser él o como todos los entrenadores que vinieron para hacerlo lo que quiera. Pero la verdad que, bueno, lo estamos llevando de la mejor manera porque el ambiente es muy bueno. Entrena muy bien. Estamos entrenando muy intenso, muy duro. Pero, como te decía antes, era raro porque yo con Luca concentré desde que llegué. Hasta el día que se retiró, concentraba con él. Hacíamos muchas cosas juntos, convivimos. Muchas cosas lindas y a lo mejor cosas feas también las convivíamos. Así que, bueno, ojalá que le vaya bien a él porque quiere decir que no va bien a nosotros. Y que eso es lo más importante, el bien de la institución sobre todo. Maxi, ¿con qué tipo de técnico nos vamos a encontrar en el sistema que va a utilizar? Con un entrenador que le gusta el buen fútbol, le gusta jugar en el campo contrario, de presionar, tiene las ideas muy claras. Y, bueno, estas dos semanas, tres semanas que llevamos entrenando, se está tratando de volver a lo que era el fútbol que está muy identificado, por decirlo de alguna manera. Ahora, volvimos un poco al sistema, al 4-3-3, pero con algunas variantes también que se pueden ir dando si a veces las cosas no salen. Así que, bueno, creo que se está trabajando, pero esperemos que se vea un Newell con buen juego y que sea protagonista. Impecable. Maxi, ahora mirá qué pinta, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Hace un paneo como está vestido el hombre de Newell. Impecable. Mirá, mirá qué facha. Iba a decir facha de jugador. Mirá si Mazotti, por ejemplo, se viste así. No, está muy bien vestido. No, mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá las gambas de Maxi Rodríguez. Con esta remera, no, le vamos a tener que dar otro detalle, sobre todo. Sí, no, otro detalle. Pero mirá, mirá, mirá. Muy estallada. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo le queda. Mirá. ¡Muestre la gamba usted, Mazotti! Mirá, mirá. Ahí está. Ahí está. Mirá Mazotti, mirá Mazotti. De Schager, de Schager. ¿Schager? Mirá cómo está Mazotti. ¿Jager, joven? Jugar en Atlético de Guadimo, sí. Impresionante. Agradecerle a Maxi Rodríguez. Y es que quiero agradecerle a Maxi Palma también, compañero que tuvo mucho que ver con este móvil. Mirá. Alejo, cierra la entrevista a usted. Saluda a Majo Pandulo. Y felicitaciones a la gente de Adidas. Está buenísima la remera de Newell's. Buenísima la indumentaria de Newell's. Así que abrazo grande, felicitaciones. Muy lindo modelo. Y bueno, termine con la fiera. Dos últimas, Maxi. La primera, pensando en el hincha de Newell's. No lo toques. No toca el protagonista, toquetón. Lo conozco. ¿Quién te hizo la primera nota? Me la hiciste, me la hiciste vos. Walter. Es verdad, la primera nota que di, me la hizo Alejo. Lo que pasa es que también tenemos una amistad, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y son esas personas que conocen también al jugador y a la persona sobre todo. Mazotti, usted es muy amigo de Martino, ¿no? Por eso la confianza como para... Sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Le mandó mensaje al Tata? Hoy distanciados por cuestiones... Ah, están distanciados. Sí, sí. Está levantando el barril de este, ¿no? Estamos distanciados físicamente, pero nuevamente conectados... Pero, perdón. Ah, se conectaron. Usted sí lo ve en línea. Exactamente. ¿Le mandó un WhatsApp o no? Pero estamos conectados vía WhatsApp. Ah, 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 ah. ¿Vio el WhatsApp? Sí, señor, sí, ya lo he hecho. ¿Y le mandó mensaje después de la final? Volvió el contacto telefónico. ¿Le mandó contacto? Sí, obviamente, obviamente. ¿Le mandó? Obviamente. Es más, intercambiamos mensajes. ¡Epa! Durante toda la Copa usted lo fue siguiendo por WhatsApp. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo convocó a Maxi Rodríguez? ¿Se lo preguntó? Durante toda la Copa no, para no molestarlo. Sí. Ahora, justamente a eso iba. Dos preguntas vinculadas a Maxi Rodríguez. Sí, porque los trañíes yo. Esta no convocatoria para la Copa América. Claro que sí. Lo primero que quiero preguntarte es, desde el año 2002, siempre, en cuanto a convocatoria, en cuanto a torneo oficial que jugaba, y también amistosos, el seleccionado argentino estabas. Debe haber sido muy raro para vos ver a la selección por tele, por TV, ¿no? Sí. Creo que también, bueno, lo comentamos como en alguna conferencia de prensa. El primer partido me lo puse a mirar y a los 10 minutos no lo vi más. La verdad que, pero porque no me hacía mal, no estaba bien. Pero, bueno, después ya el segundo partido un poquito más tranquilo, uno también va asimilando todo. Así que, bueno, se hace raro porque a uno le gusta estar ahí adentro y disfrutar también de los compañeros y de esa camiseta que prácticamente también me crié porque, bueno, empecé con los juveniles. Y esto no lo hablaste porque en su momento no se dio la oportunidad. ¿Te sorprendió la no convocatoria? ¿Lo entendés, Zatata? Y sorprenderte, te puedo decir que uno siempre quiere estar y por ahí sí es una sorpresa porque estaba con mucha confianza y tenía muchas ganas de estar. Después son decisiones que toma el entrenador, uno la puede aceptar o no, yo en mi caso por ahí no la acepto porque uno quiere estar. Después el técnico puede elegir, hay muchísimos jugadores que pueden vestir esa camiseta. Pero bueno, el técnico sabrá por qué lo hizo y bueno, más que eso no te puedo decir. Me dolió, pero bueno, hoy ya tengo que pensar en lo que es Newell y seguir para adelante. Ahora sí la última, a propósito de Newell. ¿Llegás al partido con Racing del domingo porque venís con una molestia en el gemelo? Sí, hasta el viernes no lo vamos a saber. Recién empecé a entrenar hoy un poco con pelota, me metí con el grupo, pero mañana haré un poquito de fútbol. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que decide el técnico en este caso, si va a contar conmigo para el domingo. Bien compañeros, ahora sí, hasta aquí la fiera. Maxi Rodríguez, futbolista Adidas, presentando también para todo el continente la nueva casaca del club rojinegro. La casaca Adidas, que empezará a usar Newells a partir del próximo domingo, 5 de la tarde, en el Coloso Marcelo Bielsa, ante Racing. Abrazo, Mazotti, gracias. Gracias, gracias también a Maxi Rodríguez, gracias a la gente. Tenemos que hacer una pausa, pon un local. En la peatonal.